Los planes de gobierno de ambas candidaturas parece que han sido realizados con un excesivo optimismo, pero principalmente adolecen de una gran falencia, que todas estas obras y todas estas ofertas no dicen de dónde van a ser financiadas ni cómo van a ser recogidos los recursos que se necesitan para ejecutarlas. Y como he calificado dentro de este vasto planes de gobierno, alguno con más de 400 puntos para obras y programas, es que deben de clasificárselo en tres categorías. Primera, aquellas que obedecen a una realidad económica, que se requieren recursos que el Estado y el gobierno de la ASO no les va a dejar. La segunda, aquellas que obedecen a una realidad jurídica, que necesitarían o bien una reforma en la Asamblea, cambiar una ley como por ejemplo para usar las reservas internacionales, o un planteamiento de una reforma tributaria, que incluso tendría efecto no para el 2024, sino para el 2025, cuando ya tengamos que ir nuevamente a elecciones. Y finalmente, una categoría en la que están todas aquellas acciones que dependen exclusivamente de la voluntad y de la gestión del ejecutivo. Esto es del presidente y sus ministros. Un gobernante sensato debería entender de que es en esta última categoría en donde debe de poner todo su esfuerzo. Porque para tener medicina en los hospitales es suficiente que el gobierno disponga de los recursos y de los procesos para poder ejecutar. Para tener seguridad, se requiere la mano dura de la firmeza de tomar el control de las cárceles, que es una decisión del ejecutivo. Para poder recuperar un algo la vialidad, se demanda de recuperar esas alianzas público-privadas que quedaron en archivo. Y debería hacerse un gran inventario de todo lo que deja pendiente el gobierno de la ASO para que pueda ser retomado, terminado, concluido. No es mucho, pero aquello que queda, por lo menos terminarlo. No hay tiempo para pensar en reinstitucionalizar el país a través de una constituyente, ni para más consultas populares. Ambos candidatos deben de entender qué herramientas tienen actualmente y con esas herramientas plantearles las soluciones a los problemas que tenemos los ecuatorianos. De lo contrario, serán puros deseos, buenas intenciones, fantasías e ilusiones. Por el bien del Ecuador, esperemos que entiendan y que utilicen lo que tienen a la mano, no aquello que desean o que anhelan.